Música 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 Dan la fila para la comida acá Para el almuerzo despacito no va que se calore como esta chamigo que amo comer un corderito había como dos a la cruz y como como salió ese cordero? de 10 de 10 amigo? de las horas que malo mortal voy a pegarle un pique si es auseño es el rico cortarle una punta corte me ensucia mi hermano estoy todo con la cámara disculpame ya que si manda el uuuh justo la que me reservo mi mamá ¿tortas o tortillas? cero ahora si mira gracias eh ahora nos va a faltar el vino ahora nos va a faltar el vino ahora nos va a faltar el vino por favor que esta rico vamos a acercarnos aca para almuerzo a ver como estan acá van a almuerzo a todos los acá van a almuerzo a todos los bueno ya me ya se